mis emocionadas bienvenidos a mi canal pues el día de hoy estoy muy emocionada porque voy a estar haciendo las uñas para mi cumpleaños yo estaba así como de que con muchísimas ideas de diseños y no sabía cuál elegir ya saben cómo somos nosotras que luego guardamos miles de fotos de uñas y hasta que no nos convencen unas completamente y pues bueno mis uñas pasadas pues vean ya estaban súper feas de hecho me estaba empezando a cortar por eso ven unas medias mochas y dije no para que me las corto mejor les voy a mostrar a mis hermosuras como hago el paso a paso para estas uñas de festejo así que bueno ya sanitice mi área de trabajo estoy empujando cutícula y respando el perillo que trae la uña natural a mí me salió muchísima cutícula así que lo que yo siempre hago es es que tomo esta herramienta y la voy a pasar como contorneando mi cutícula y vean me va a estar quitando los residuos que pues solamente quedan sobrando esto más que nada lo hago para tener una aplicación más limpia fíjense que yo tengo muchísimo tiempo que no me retiro las uñas con acetona aluminio y pues ya saben con todo ese show yo lo único que hago para no maltratar tanto mi uña es desgastar el acrílico con mi drill quitar levantamiento y ya sobre de eso aplicar las nuevas uñas que bueno es lo que precisamente voy a estar haciendo el día de hoy además de muy importante dejar mi uña natural bien cortita que pues también estas uñas ya tenían conmigo como tres semanas por lo tanto mi uña natural y estaba media larga y está así aquí también voy a cortar esta parte con todo y acrílico y voy a seguir haciendo el mismo proceso desgastarlo por mi drill y mi punta carvay chau Ahí quedó. Voy a estar utilizando mi lima para la preparación. Voy a limar suavemente toda la uña para quitar el brillo. Ya saben que yo siempre mis uñas me las hago de forma escultural, así que voy a traer estas formas y pegaré la luneta por la parte de atrás. Voy a comenzar a moldear y así las voy a estar colocando debajo del borde libre, acomodándolas muy bien. Yo voy a estar haciéndome una punta coffin, ya saben que esta punta es mi favorita. La anterior que traía de almendra también me gusta, pero la verdad mi consentida es esta. A continuación voy a comenzar con la aplicación. Voy a estar utilizando este color cover para hacer la almendra o la técnica de reversa. Voy a colocar una perlita y le voy a ir dando forma. Para completar voy a tomar otra perla más, sello área de cutícula y bajo el producto. Aquí va de nuevo, ya apliqué mi adherente, coloco la perla y con el cuerpo del pincel la comienzo a bajar para después ir marcando la forma. Esto lo hago para que el diseño que voy a estar realizando sea más estético y que pareciera que mi uña natural pues está más alargada. Porque si se fijan la tengo como bien chiquita y pues el hecho de hacer un francés sobre este tamaño de uña se vería medio extraño. Así que con esto pues vamos a camuflajear todo el show. Vamos a camuflajear todo el show. Gracias por ver el video. Aquí ya estoy con la última uña aplicando la última perla. Sello área de cutícula y barro. Ahora sí voy a hacer un francés express. Esto va a ser súper sencillo y rápido. Voy a tomar una perla de mi acrílico blanco y lo voy a poner de esta manera. No importa que nos subamos en la técnica de reversa. Por ahí como la dejamos bien marcada y con el grosor suficiente no se va a ver afectada más adelante. Y bueno voy a comenzar a acomodarla y mis uñas si las quedo larguitas. Ahora sí me emocioné y me las dejé un número más grande que lo que normalmente utilizo. Por lo regular siempre me las dejo de un número 4 y ahorita dije no, la ocasión no amerita. Así que me las estuve haciendo en el número 5. Así que todas las uñas van a estar de esta manera. Aparte ya saben que ahorita el francés como que volvió de moda. Ya sea blanco o de colores. Pero está muy popular. También mis clientes me lo piden bastante. Voy a esperar a que sequen y ya que estén listas voy a comenzar a retirar mis formas esculturales. Aquí voy a hacer limado únicamente en una uña para no demorarme tanto y que veas como funciona este tipo de técnica. Aquí ya estoy limando y ve la almendra se comienza a ver perfectamente llevándonos el color blanco. Checate aquí las vas a apreciar mejor. Ya terminé todas las uñas y así quedan listas. Voy a traer mi esponjita de limpiador para quitar los restos de polvo. Voy a aplicar mi brillo final. Ay no, a mí me encanta cómo se ven las uñas en francés. De hecho traigo también los pies no en francés pero completamente blancas mis uñas. Y no inventé en cuando descubrí cómo se ve tan bonito el blanco en los pies. Me encantó. Ya me lo he puesto casi todos los meses de ese tono. Y pues ahorita me va a combinar perfectamente con las uñas de las manos. Llevaré a mi lámpara y yo decía quiero que estas uñas brillen pero no quiero unos cristalotes tan grandes. Así que voy a traer estos del número 5 en tono tornasol. Y me voy a estar ayudando con mi resina en brocha para colocarlos. Ahora sí que voy a cubrir toda la uña pero obviamente esparciendo los cristales. Y que a lo mejor sean unos 6 o 7 por uña. Ahorita voy a estar checando la distribución. De aquí estoy colocando y estoy aplicando 7 cristales en este orden. Y pues sí, esto lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Y lo que me encanta que como son cristales chiquitos no me van a estar jalando el cabello ni estorbando para hacer mis cosas. Yo obviamente entre más chiquitos yo siento en lo personal que más te duran pegados y no se te andan cayendo o que se te atonen con algo. Estoy muy emocionada. Ya estoy terminando la última uña y vean que preciosas se ven. Voy a estar agregando aceite de cutícula en toda esta zona para hidratar y dar un suave masaje. Y pues listo mis hermosuras. Así quedaron mis uñas para mi festejo de cumpleaños. Me encantó el resultado. Deja en las comentarios a ti que te pareció. Si te gustó mucho el video es compartirlo, dale like y por supuesto suscribirte. Recuerden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.